Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí Tú eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Corazón, la voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Yo no tengo temor en mi corazón Yo no tengo temor en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí ¿Dónde falta nada Si te tengo aquí La Biblia dice que Él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Y yo sé Quien va por mí Va por mí Y quien a mis enemigos Va a ser un Y una vez más Y yo sé Quien va por mí Va por mí Y quien a mis enemigos Va por mí Y quien a mis enemigos Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios imparable Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor En mi corazón No tengo temor Nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí Si te tengo aquí Señor No me falta nada Y te perdono a ti Y te perdono a ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un millón de veces cantaré Un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Nadie ha visto lo que tú has de ser Nadie puede imaginar Lo que está por llegar Porque tú haces todo nuevo La línea cruce Y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más No, oh, oh Yo quiero más Queremos más Queremos más Un millón de veces no mereces Un millón de veces más De un millón de himnos te veré No, oh, oh Un millón de veces cantaré Un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Yo quiero más Yo quiero más Queremos más Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y cuando hay luz que se acerca al que busca de ti No, 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 no hay Y terminarán los problemas Mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca Al que busca de ti Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz que se acerca Al que busca de ti Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado Me lo has demostrado tantas veces La, 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 la La, 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 la No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Quebrantado Fuiste, oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo, Dios Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado Con tu gran amor Gloria, gloria a ti mi Cristo Ahora el Padre te ha exaltado Al más alto lugar Gloria, gloria a ti mi Cristo Cuánto amaste al mundo, Dios Cuánto te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Gloria en lo alto 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 Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Tú eres digno, sólo tú eres digno Sólo tú eres Dios, oh digno Digno, sólo tú eres digno Sólo tú eres Dios, oh digno Sólo tú eres digno, sólo tú eres digno Solo tú eres Dios, oh gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande En tu cruz veo vida eterna y luz Aun sin merecerlo tú Me das libertad Jesús Vengo a ti Aquí estoy para servir Para honrarte solo a ti Viviré por siempre así Hoy cantamos Tú y yo somos para siempre Nada hay más allá de tu amor Coronado con espinas me salvaste Tú y yo soy Jesús Tú y yo soy Jesús Tú y yo soy Jesús Eres fiel, aunque la tormenta esté De tu mano andaré, no hay más grande amor Hoy cantamos, tú y yo somos para siempre Nada hay, más allá de tu amor Coronado con mis pinas me salvaste Tú y yo soy Jesús No hay más grande amor, no hay más grande amor Tú y yo soy Jesús No hay más grande amor, no hay más grande amor No hay más grande amor, no hay más grande amor, no Tú y yo soy Jesús No hay más grande amor, no hay más grande amor, no No hay más grande amor, no hay más grande amor No hay más grande amor, no hay más grande amor No hay más grande amor, no hay más grande amor No hay más grande amor, no hay más grande amor No hay más grande amor, no hay más grande amor Revolución Revolución Un pueblo sale, brinda victoria, celebra fiesta unidos por su amor Revolución Hemos nacido para esta hora Para este día de salvación Revolución, revolución, revolución Revolución, revolución, revolución Una ciudad que se conmueve, que tiembla y arde Es el poder de Dios, revolución Una nación que se levanta No se conforma con una religión Revolución Hemos nacido para esta hora Para este día de salvación Revolución, revolución, revolución Revolución, revolución, revolución Revolución, revolución Con la verdad en nuestras manos Nos levantamos marchando sin temor Revolución Revolución, revolución Un río fluye, contracorriente Rompe los mundos Es el río de Dios Revolución Revolución Hemos nacido para esta hora Para este día de salvación Revolución Revolución, revolución, revolución Revolución Revolución, revolución Revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Vamos! Encuéntrame aquí en el valle de aflicción Donde el aliento se agota y yo apenas puedo hablar Aquí yo estaré con mis manos hacia ti Escucharás en el desierto mi adoración sin fin Profetizaré en el nombre de Jesús En tu presencia yo no tengo tiempo para estar Pensando en otra cosa que no sé en adorar La onda está en mi voz, el arma es mi adoración Derribaré gigantes, adoraré con todo No dejaré gritar las piedras por mí Es que mis miedos y fracasos los colgaste en la cruz Preparando el camino estás para mi bendición Mientras más fuerte sea la tormenta Más alto cantaré Lo que comenzaste en mí lo terminarás En tu presencia yo no tengo tiempo para estar Pensando en otra cosa que no sé en adorar La onda está en mi voz La onda está en mi voz, el arma es mi adoración Derribaré gigantes, adoraré con todo Que tu presencia me acompañe Que tu presencia me acompañe Que tu presencia me acompañe Es suficiente para mí Eh, 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 eh Es suficiente para mí De oídas ya había oído Mas ahora puedo verte He probado que eres fiel Nada cambiará mi amor por ti De oídas ya había oído Mas ahora puedo verte He probado que eres fiel Nada cambiará mi amor De oídas ya había oído Mas ahora puedo verte He probado que eres fiel Nada cambiará mi amor por ti De oídas ya había oído Mas ahora puedo verte He probado que eres fiel Nada cambiará mi amor por ti Es suficiente para mí Tuya, 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 tuya es toda la gloria Es suficiente para mí Encuéntrame aquí donde nadie quiere estar Donde el aliento se agota y apenas puedo hablar Pregúntale a Goliat si hay rodillas fuertes Cuando un ungido adora en el nombre de Jesús Lo que comenzaste en mí terminaste Y entrará el Rey de Gloria Y entrará el Rey de Gloria Eleva tus manos y conéctate con papá en esta noche Dile aquí estoy señor, soy tu hijo No quiero huir, quiero acercarme Poder sentir el abrazo de mi Padre No quiero huir, quiero acercarme Poder sentir el abrazo de mi Padre Decimos Abba Padre Abba Padre Abba mi Papá Decimos Abba Padre Abba Padre Abba mi Papá No quiero huir, quiero acercarme De tu amor me has rodeado Tu hijo soy, estoy libre y soy amado De tu amor me has rodeado Tu hijo soy, tu hijo soy, estoy libre y soy amado Decimos Abba Padre Decimos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba mi Papá Decimos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba mi Papá Encontrado con amor eterno fui Y esclavo ya no soy, soy libre en ti Tu gracia es mi confianza y salvación Y en ti encuentro vida y dirección Decimos, Abba Padre, Abba Padre Abba mi Papá Decimos, Abba Padre, Abba Padre Abba mi Papá Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad ¿Cuántos dicen Amén? Decimos, Abba Padre, Abba Padre Abba mi Papá Te decimos, Abba Padre Eres tan bueno, mi Padre Eres tan bueno, bueno, bueno ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? sin correr, como un pozo que esté seco. Una playa sin mar, eso sería yo si no fuera por ti. Un vacío ensordecedor, confundido sabe mucho. Un rompecabezas sin solución, eso sería yo si no fuera por ti. Pero una crisis de mis debilidad, tengo la enfermedad de tus heridas. Fui amado por mi amor eterno, estoy como el reto tú. Eres el centro de mi canción. Mi vida y mi inspiración, Jesús. Eres mi amor, eres mi toda señal. Estar dormido sin soñar, religión sin esperanza. Un verano pero sin sol, eso sería yo si no fuera por ti. Eres mi amor, eres mi misterio. Eres mi vida, tengo un verdadero de tus heridas. Fui amado con amor eterno, estoy como el reto tú. Eres el centro de mi canción. Mi vida y mi inspiración. Eres el centro de mi canción. 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 Eres mi inspiración. Eres mi inspiración. Eres mi inspiración. Eres mi inspiración. Jesús, todo debo a ti Tu amor es como un río que nunca cesará Y en tu presencia ese río se desbordará Tu amor es eterno y siempre me sustentará Y de ese amor las naciones experimentarán Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Mi Señor Tu amor es como un río que nunca cesará En tu presencia ese río se desbordará Tu amor es eterno y siempre me sustentará Y de ese amor las naciones experimentarán Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Oh, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Así es tu amor fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor fluye como un río Mi Señor 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 Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará No acabará Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos sólo al rey eterno Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y al final su rostro yo veré Él brilla más que el sol con su poder Donde mil años son como un momento Vestido en majestad glorioso Rey Glorioso Rey Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Y que los santos se levanten Que el redimido ahora cante Nuestro Dios es fiel Nunca, nunca cambiará Y que los santos se levanten Que los santos se levanten Que el redimido ahora cante Nuestro Dios es fiel Nunca, nunca cambiará Él es amor, Él es amor, Él es amor Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno Oh, oh, oh 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 Yo adoro al Rey eterno Yo adoro al Rey eterno Oh, oh 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 Yo no sé ustedes Pero yo anhelo el día que yo vea a mi maestro cara a cara Y voy a ser la primera en fila marchando hacia su trono ¿Cuántos dicen amén y se unen conmigo? A ver si se acuerdan de esta Cuando los santos marchan ya Con su corona en vez de cruz Señor yo quiero ir con ellos Para encontrar a mi Jesús fuerte Cuando los santos marchan ya Con su corona en vez de cruz Oh Dios yo quiero ir con ellos Para encontrar a mi Jesús eres Él es amor, Él es amor Eterno Es de esperanza y salvación Eterno Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey Eterno Y adoraremos solo al Rey Eterno Muchas gracias Muchas gracias I love you Aún no puedo asimilar Lo que me ha sucedido Lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi vida Y en mi vida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento Él me encontró Y he despertado Y he despertado en el revil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño Y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé Lo que traerá para mí el mañana Pero sí sé que nunca se apagará su llama Que salga el sol por donde quiera Él me ama Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción Y he despertado en el revil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo En su regazo Tengo vida, tengo dueño Soy querido Tengo vida, tengo dueño Soy querido Tengo vida, tengo OTRA Solo Música El Señor reina en su pueblo con poder y majestad El Señor reina en su pueblo con amor y justicia El Señor reina en su pueblo con poder y majestad El Señor reina en su pueblo con amor y justicia Él habita en las alturas, en un trono de gloria Él habita en la alabanza de a su pueblo Israel De a su pueblo Israel Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor reina en su pueblo con poder y majestad El Señor reina en su pueblo con amor y justicia El Señor reina en su pueblo con poder y majestad El Señor reina en su pueblo con amor y justicia Él habita en las alturas en un trono de gloria Él habita en la alabanza de su pueblo Israel De su pueblo Israel Aleluya, 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 Amén ¡Suscríbete al canal! Señor, solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh Jesús Encuéntrame a escondite Encuéntrame a escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Oh Señor Inundame con tu amor Ven Señor Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz Como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Oh Rey Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Rey Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Tú me amas como padre Como un hermano Y como un león Y como un león Y como un león Feroz Como nadie Con fuerza Me buscas Me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Te anhelamos Derrama tu gloria Te anhelamos Amén. Amén. Desaltamos tu gloria, estamos llenos de tu gloria, tan llenos de tu gloria, tu presencia atienda la tierra. Si estremece el más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues su gloria llena la tierra Y estremece el más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Oh Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra La tierra Tu gloria llena la tierra La tierra